Usted señora ya me trae de un ala, ya no me haga señas, yo no valgo nada Siga su camino, que yo sigo el mío, sufriendo y penando, ese fue mi destino No juegue conmigo, yo no valgo nada, usted tiene todo, yo no tengo nada No juegue conmigo, está usted muy linda, es una chulada Porque esta vida que llevo, es solitario y bohemio No cuento con nada, no más mis amigos, y mi fiel guitarra Está usted preciosa, elegante y orgullosa Las flores la adornan, de usted tan celosa Su andar de una diosa, sus ojos, su cuerpo, su boca se antoja No puedo quererla, es toda una señora Y yo soy bohemio, que sueña despierto Usted es una reina